En más temas, el IMSS informó a la población pensionada que el pago de prestaciones económicas está garantizado sin necesidad de comprobar supervivencia. Señaló que en el caso de extrabajadores es necesario revisar las nuevas reglas, por lo que recomendó ingresar al sitio web del instituto para obtener mayor información.